Mira, hay veces que por soportar lo insoportable, por aguantar a la gente sus gilipolleces, le robamos la oportunidad de crecer. De verdad. No protejas a los demás. O sea, si tú realmente sientes algo de corazón, lo puedes expresar. Otra cosa ya es ir a matar. Y hay veces que hay que ir a matar, porque hay gente que es muy matable, o sea, hay gente que se lo merece mucho. Hay veces que hay que cortar cabezas con muchísima contundencia, ¿no? Pero si hablamos simplemente de cuando tienes... O sea, a ver, es que no hay una regla sobre eso. No, por ejemplo. Que pongo un ejemplo. No, sí, eso, ponme un ejemplo. Ponme un ejemplo. Es que eso hay muchos grados. Desde tú con, yo qué sé, yo con Cus, ¿sabes? Que nos conocemos de toda la vida, que queremos lo mejor para la otra, ¿no? Y de repente te diga, oye, es que me has hecho no sé qué, o esto me ha sentado regular. Y otra cosa ya es que alguien que te está tocando las pelotas históricamente y un día la pones en su sitio, ¿no? Es que es muy diferente. A ver, cuando pierdes a una amistad de mucho tiempo siempre hay un punto donde te autocuestionas, que no está mal autocuestionarse. Pero ya, soltemos eso, ¿no? Que no nos condicione para otras veces. O sea, o pienses, es que hay una cosa que es malísima de la experiencia humana y que hacemos todos y que para eso nos tenemos que hacer tántricos para dejar de hacerlo. Hice esto, salió mal, eso es una regla universal, ¿vale? Para todo el mundo. Una vez le puse y le paré los pies a una amiga ya, cada vez que le paré los pies a alguien va a ser un desastre, me va a dejar de hablar y me voy a sentir fatal. ¿No? ¿Hacemos esto o no hacemos esto? O sea, damos nuestras experiencias como reglas verdaderas para el funcionamiento del universo y de la vida. Eso es peligrosísimo. Eso es lo que condiciona toda nuestra existencia. Y las cosas no son verdad porque las experimentemos. O sea, nuestra experiencia no es la verdad. Nuestra experiencia aislada en una serie de condiciones no es la verdad absoluta. O sea, entonces igual te está pasando eso, ¿sabes? Me pasó una vez, me he traumatizado y ya no digo nada, ¿no? O sea, me iba mejor cuando no decía nada y cuando agachaba la cabeza. No pasa nada. La gente se rebota, se desaparece de tu vida y adiós. O sea... Y que encuentren tanta paz como dejarme al irse. O sea, como decía mi abuela. ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! No pasa nada. ¡Venga, va, ¡pid ¡Venga, va, va! ¡Venga, va va!